En ese sentido, el Colegio de Ingenieros Civiles está haciendo una recomendación, dice que hay daños estructurales, que pide que se revise toda la línea, incluso el tramo que va subterráneo. ¿Cabe la posibilidad de que se volviera a construir, o sea, que todo lo que esté realmente no sirva y se vuelva a construir esta línea 12? La revisión total, yo coincido con eso, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad. Entonces, que se haga la revisión completa de todo el tramo y que a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión. No hay ningún problema, porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad. Entonces, ¿se va a sancionar a las empresas que construyeron este tramo? Eso lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como antes, como los gobiernos de antes. Ahora es distinto. Por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política. Si fuésemos deshonestos, si tuviésemos como los de antes y como nuestros adversarios una doble moral, o fuésemos hipócritas, pues entonces ya nos hubiesen hecho polvo. No, imagínese, toda la campaña de prensa en contra, incluido la campaña de prensa del Universal, en contra nuestra. Presidente, por último, sobre este tema, ¿quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia? Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la fiscalía. Sí, pero ¿la responsabilidad política de quién es? No sé. Eso lo tiene que resolver la fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir quién era el presidente entonces. Felipe Calderón, pero ¿quién era el jefe de gobierno? Por eso, entonces, todos ellos, si hablas de responsabilidad política. O sea, es así muy abstracto. O sea, que la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue, porque periódicos como el Universal ya sentenciaron, ya tienen culpables antes de que una autoridad competente haya resuelto sobre el asunto. Presidente, por último.